Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo un nuevo video para el canal? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Hoy estamos con... Hoy estamos... ¡Ahí ya! Espérate. Hoy estamos con un nuevo amigo llamado Aaron. ¡Saludo, pe! ¡Saluda, pe, boludo! ¡Saluda, saluda! ¡Estás trabajando ahí, boludo! ¡Saluda, pe! ¡Saluda! ¡Y hola, siquiera! ¡Uy! ¿Qué tal? A mi amigo es un poco tímido, creo, no sé. ¿Dijiste hola? ¡Aaron! ¡Digo, ya te he grabado! ¡Digo, hola, pe! ¡No me dices mal! ¡Ah! ¡Aaron, no me has asustado! ¡Mas has asustado, boludo! ¡Mas has asustado, boludo! ¡Mas has asustado! Eres Aaron, como pueden ver, acá está. Foto, foto, ahí está. Ya. ¿Ya me grabas, tío? Te estoy grabando, boludo, te estás escuchando ya. Eres Aaron, como pueden ver, Aaron. Y... No sé. Y... ¿Digo estás conmigo? ¿Sabes que se inscribió al canal, creo? No sé. Sí, no sé si... No sabe, sí, lo acabo de conocer. No venlo, Caxo, lo voy a dejar en la descripción. Si lo tienen, entiendo. Vale. ¡A la voz de la bomba! ¡Ay, Dios! ¡Es un troll, eres un troll! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Eso te pasa! ¡A la paz, amigo! ¡No! ¡Casi muero, güey! ¡Tengo más! Güey, mira, tengo más ganas de lalas, güey. Tú no. Puedes sobrevivir. Mira, ¿por qué no peleas? ¿Por qué no? No, 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 si no. No, ahí no vamos a Arena PP y te voy a matar. Vas a ver, vas a sufrir con Kate. ¿Por qué voy a sufrir con Kate? Güey, soy Kate, boludo. El que está enfriendo conmigo está en el cemiterio. Eres un gato, con tu nombre. ¿Un gato qué? ¿Un gato qué? ¿Un gato qué? Vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro. Yo construí un medio vigil, ¿sabes? ¿The fuck? Mira, 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 tengo hacks, tengo hacks, amigo. A ver. No me dispares. ¡No me dispares, amigo! No tienes hacks, pendejo, es un arco teletransportador. Sí, sí, sí. Sí. Güey, hay una, hay una, tu traza. Güey, ¿cuidónde estás? No, no te vayas, pendejo. Ah, tengo algo teletransportador, qué tonto. Espera, espera, espera. Hola. Hola, somos ilegales, usamos hacks. ¿What the fuck? Hay que mirar, hay que mirar. ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¡Córrele, güey, córrele, güey, córrele, córrele! Güey, qué bonito. ¡No! ¿Cómo, casi? No tengo más. ¡No me pasa! ¡No me pasa, adiós! ¡Ah! Somos ilegales, pero no los tiramos el kill de la europea. ¿Me vienen? Ahora sí, vamos a pelear. ¡Ay, miércoles! Mucho, chaval, güey. Pelea, chaval, chaval, chaval. ¡Ah, no sé, pelear, no sé, pelear, no sé, pelear! ¡No! Muerto. ¡Mirio corazón! ¡Ah! A ver, a ver, ya hay el mapa, cuándo. No sé, pelear, no te elije. Te elije, pelear. ¿A cáctel? No. Si, si te drogaste, me cubre cáctel. ¿A dónde? A, nada, nada. Está bien, un mapa, un llamado cáctel. ¡Uy, no! Acá hay, acá hay camuflados. ¡No, sí, no! ¡Allo, no! ¡Bolú, no! ¡A ver, no el Skype estos! ¡A ver, no el Skype! ¡A ver, no! y tu de que pensas? yo soy de Perú, peruano con mi camote ahora no, tu soy de México ahora no, mexicano de mexicano we tú como esta quita yo como camote vamos a Romano a Romano empieza la partida con dos jugadores no tiene sentido verdad? no tiene sentido, igual te voy a ganar igual te voy a ganar chicos, chicos cuantos likes quieres para que vuelvas al canal? aaron, cuantos likes quieres para que vuelvas al canal boludo? te estoy escuchando cuantos likes? si cuantos likes? no me tenes 4000 likes no sea tan no sea tan así, te reconozco cuanto ya pedí fe no me tenes 4000 likes ah chicos, 4000 likes no den ni un like meta de 5 likes si quieres por el 10 15 8 cuantos? no, a que mata ese wey de acá? no, hay que matar primero a este wey meta de 5 likes y aaron vuelve al canal si no, aaron si, ni si, ni si vuelve vuelve para matarle ah, no 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 no, vuelve para matarle de ahí vamos a un pvp mortal que toda la todo el universo se va a mover una técnica una técnica una técnica nadie sabe ah, no, yo soy yo soy ilegal eh, maica solo tengo un casquito voy a dar un castigo con una boca no, wey tengo un casquito no mas boludo tengo un casco no tengo nada mas que me viene, que me viene que me viene, que me viene vente, vente, vente te vienen? si, si me van, vean tío, tío estas preparado para que te revienta la cara? wey, esto viene falta matar al otro wey esta falta matar al otro no, que te vienen eh ya se ya no, no, no no, no no, no no, no no, no que venga mira si, que venga, Bruno, que venga a mi se como le he venido a mi chau les da a la otra isla ¿y qué está haciendo? ¿por qué se suelteaba la partida? yo te digo dónde está, ¿vale? desde acá tumba, basura, tumba tumba, putanda ¿gané? no, gané al fin que de semifinales vine full, Dios no, Luffy, no sé qué más ¿por qué Luffy? yo miro Dragon Ball, no miro Luffy mira, mira, mira ¿qué? oye, cante ¿qué? si mueras el animador del video, tú eliges el mapa ala, no, ya vamos yo estoy usando un deslupac que pego no estoy usando un deslupac nook te ves nook, tú vamos a alguien bendyess, vamos a bendyess, alien ¿voy tú a bendyess? no me hago mucho bendyess pelins del espacio le digo algo muy especial el atrapó y todos sus cervezas se van a partir menos nada se lo pillaron no esta salado mío ya 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 con super poderes se cambió y ahora el sky de aron va a estar en la descripción del video el que quiere va, el que quiere no va el sky de aron va a estar en el video si llegamos a los 10 likes, yo dejo mi sky y tu tambien, que dices? si, si, no? si, si, no mi mini, ya, 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 que pedo hacker hacker, burlón hacker esta full down que, what the f.... ¿a viste como se construye? uno grabadito si, grabadito se quedo parado se quedo parado se quedo parado voy a empujar creo que lo dañaron mátalo, mátalo, acércate y mátalo no lo van a empujar se lo carga al otro jajaja vamos, aron aron, vamos tu puedes, aron la chica gamer, no chica gamer mata, lo mata a los chicos ahora no, titulo, titulo tengo un teléfono, tengo un teléfono no me da miedo vamo boludo vene, vene vene boludo, estoy yendo por ti luego que es tu novio luego que es tu... no, 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 no jajaja de ganar Pobrecito, nunca gana Nicole, ¿por qué no está aquí? Nicole, ¿por qué no está aquí? O está difícil, ¿ah? Juega al Skywars esto, ¿ah? Pero ¿cuántos minutos voy a ir? Voy 10 de edad La última partida despido el video, chicos ¡Ah, no! Vente, pues, basura ¡Uno! No, se van ahí, van a llorar ¡No, no lloren! Vente, te elige tú Vamos, vamos, alcantarillas, ¿no? Es más pro ¿Hagás? ¿A dónde? Alcantarillas Alcantarillas Ya entra, ¿puedo? Hay, hay que hacer puentes Mira, mira Entra, ¿puedo? ¿Has entrado alcantarillas o no? Sí, sí, sí What the fuck ¿Qué es esto? Chicos, nuevo mapa Mata Nuevo mapa Que endo No puedo ni hablar No, es que ya Este mapa es un mapa abierto O sea, no tienes que hacer puentes No, chicos No, que se puente No, nada más bajas Y ya llegas a A la zona A la zona A la no Chicos Entren El server Va a estar en la descripción Del video A la no Que bien comento Que bien comento Wey, antes no Mis videos no eran con vos O un día Yo no hablaba Primera vez que abro Mis videos A la no 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 lloran chicos Como lo vayan No Van a llorar No Se van a matar Nos con la ballena azul No No Y yo a las otras personas Hay que matarlos Si, si, si Y luego hacemos uno De ahí te mato Yo me cargo a todos los jugadores En seguida Y ya me vienen Ya me vienen Uy, no Esas personas van a llorar Van a llorar Se van a matar La ballena azul Vamos a llorar Hasta Hasta el fin del mundo Vamos No vale No vale Las chilletas Que voy a llamar Chilletas No, mal chichetas Vale Me lo voy a poner acá No dio tanto mi play Que no puedo hacer nada Vale Hago una relacha Con A ver cuántos Te daño Cinco De daño Bueno Yo voy a hacer puente Creo A ser Ya, ya No te veo No te veo No hagas puente Basura Pues eres muy nuke Eres un Demasiado nuke Vamos por aquí No What the fuck Ay, yo Tío, no sé cuál es el puente Ahí, este Puedo Uy, que pedo No hay puente Yo salí Yo salí De mi casa De mi casa Chicos De mi casa Chicos De mi casa No Esperen que Vamos Vete a los cofres No me puedo salir No A piedra madre A los nukes No salen Así Ya te fue el diama No Que pedo Es que hay gente Con el diama No, yo ya estoy Full diama Bolón No, no Están peleando Ya, vente Vente No, no, no Yo soy de acá La pvp Batalla de la arena Yo también estoy ahí No, no Les veo Basura Están viendo Los cofres Porque nadie se entre Ahora no Pucha No Ya le vi a uno Ya un Aro No Acá está la basura No, soy yo Basura Tomy Se iba a meter El tonto Que pedo No A la madre Boludo Tengo que pasar Para poner una masellona Vámonos dos Vámonos dos Vámonos Basura Vámonos Que se tean Basura Que se tean ¿Dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? No 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 Están usando flechas Están usando flechas Son Cuidado 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 Me has pegado tú ¿Verdad? No No Se lo juro Dile a mi sub Dile a mi sub Si querés Vale Yo te lo reviso A ver si es cierto Le están tirando flechas Son Mira 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 No 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 Están tirando flechas Son Son Jajajajajajajajajaja El estudio Vente 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 Ay Está Vente Wtf Esa espada Esa espada Wtf Cuidado conmigo Mátela 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 Esa no Eso no puede ser Eso no puede ser Oh no Oh no Oh no No tiene que ir mal No La bola La bola La bola ¿Ontas? ¿Ontas? No me rompías a LOL LOL Ya mira Estoy acá en el campo Donde ya no empiezas a bajar No te veo Ay Que mariscano me voy a pelear Pelea Voy a saber cómo voy a pelear Voy a saber cómo voy a pelear Hala no Juegatela Te lo juego por tus Hala no Por tres de vida Hala no Y por dejar tu sky en la descripción Hala no Vale Vale De contra Difícil Güey Hay Hay dinamita En los cofres ¿Dónde está? ¿Dónde está? Güey El otro güey Está en el centro Está en el centro Están en el centro Basuras No te veo No te veo WTF Te estás escondiendo Baja Estás a mí Estás escondiendo ¿Qué? ¿Te imaginas que la nota partida? ¿No? Nada Güey WTF ¿Qué dice acá? Májo original de server Gideonc B Es que Mira, mira ¿Qué dice ese cartel? ¿Lo ves ese cartel acá? Güey, güey Uy no Ya muchas horas Vamos rápido Para acabar el video Pero van a llorar Nuestro succsán No Cinco likes Y Aaron vuelve al canal ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dime dónde está Para matarlo a este vato ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ah, verdad Y de la serie Cate... Cate... Catelandia Catelandia Si quiere En la serie Con Aaron Vamos A los cinco likes Pero no los veo ¿Dónde está el basura? Hoy no le veo ¿Dónde está? Deja de ser cobarde Muéstrate Igual que tú Que te ha sido armado Deja de ser cobarde Muéstrate No Te dijo cobarde A ti Cobarde Cobar Cobarde Ex No sabe escribir Tío Hala, no Voy a poner Hala, no Un tanto Te lo voy a especular A ver, a ver, a ver Está por acá Ya sé que está por acá ¿Dónde está un gameplay? ¿Dónde está la ruta De los espantarillos? No sé No sé Hueón, ¿dónde está? ¿Qué mierda? Está dando vueltas Está dando vueltas Por el lado Por donde se salen los mapas Por ahí está dando vueltas ¿Cuál es? Está Me Puntas Súbete Ahí está Súbete De donde Para donde saliste Ahí está Sigue todo de frente Donde estás No, sigue todo de frente Donde estás Sigue todo Ahí está, ¿lo viste? Ahí está, brudo Está allá Está allá Uno Ciego Uno Más una Ciego ¡Ay, pelea épica! Ya ven para despedir el video No lloren chicos Otro video Va a ir más tarde 20p basura Ya Eso es todo hasta el video 20p cerca Todo para el video de hoy chicos Espero que les gusten ¿Vento de cuántos likes? Le dije 10 likes Y Aaron vuelve al canal Y 5 también 15 en total Para hacer la serie Catelandia con Aaron Ni sabe que es Catelandia Y nos vamos Chao chicos En la serie Lo deje en la descripción Adiós Bye chicos